En Tierra Trágame ustedes también pueden participar de un modo muy activo, solo hacen falta que tengan ganas de participar y que posean una cámara, de modo que si es así, pónganse a grabar alguna broma a sus enemigos en el trabajo, en casa, ustedes mismos, pero que tenga buen humor, que tenga fantasía y que no sea cruel, por favor. Y si no quiere molestarse hasta ese punto, si usted solo tiene ideas, plásmela en un guión, esa magnífica idea que usted tiene, nos la envía y, por supuesto, el equipo de Tierra Trágame se pondrá a trabajar y usted recibirá por ello 50.000 pesetas. Ahora vamos a recibir al primer concursante de la noche. Vamos a ver qué es lo que nos ha traído grabado en su videocámara. Aquí está Emili Uccias, bienvenido. Buenas noches, caballero. Bueno, magnífico. El público de Tierra Trágame es un público que recibe bien a aquellos que se han molestado, como usted, en grabar una broma. Denos dos detalles de la broma que vamos a ver sin descubrir demasiados secretos. Bueno, es una broma muy limpia. Limpia, eso nos gusta mucho. Limpísima, que creo que se podría decir que se ha batido el récord de limpieza en... Ya. En un solo tramo. Ya. Muy, muy, muy... Por ahí van... Muy limpia, muy limpia, muy limpia. Limpísima. Vaya. La más limpia de España. ¿Con mucho detergente? Sin. ¿Sin ningún detergente? Sin. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos plantea aquí nuestro amigo Emili, sin más. Ahí está esa limpia broma que él propone. No. 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 Bueno, bueno. Hay que ver. Bueno, esa señora última se lo tomó a la tremenda, ¿no? Bueno, lo curioso del caso es que los dueños de la casa, pues aparecieron y, claro, se sorprendieron, dijeron, ¿quién ha contratado esta mujer? ¿Y qué hace esta loca aquí en pleno mediodía y día de fiesta mayor? ¿Quién la ha contratado? O sea, quedaron pasmados. A escobazo limpio con la gente, pero a escobazos cariñosos. Cariñosos, sí. Muy bien, Emilio, pues gracias por habernos traído este vídeo, por el simple hecho de haber sido seleccionado. Ya tienes 100.000 pesetas. En el caso de que resulte ganador al final de la edición de hoy, habrá 100.000 más y quién sabe si hay un millón de pesetas al final de la temporada. Emilio, muchas gracias por venir. Encantado. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Y ahora les voy a...